El encanto de la huerta en Ica, un restaurante que brinda a sus comensales la mejor comida típica regional y nacional. Contamos con ambientes agradables y platos exquisitos, además del mejor servicio. Nuestro objetivo es satisfacer las expectativas de nuestros clientes, quienes quieren saborear la mejor comida y disfrutar de un ambiente campestre dentro de la ciudad. En nuestro restaurante podrás encontrar los más deliciosos potajes, como son arroz con pato, chicharrón, carapulcra, entre otros exquisitos platos. Y no puedes perderte su chicha morada con el sabor especial que sólo el encanto de la huerta les sabe dar. Además ofrecemos recepciones y agasajos familiares e institucionales, ambientación del local para eventos especiales, amplio estacionamiento privado, catering y delivery. Acérquese y conozca la mejor comida en un ambiente campestre. Estamos en Ica. El encanto de la huerta. El campo dentro de la ciudad.